Caja fuerte con más de 700 millones de pesos que estaban siendo listos para el pago de la nómina de al menos 400 empleados de este importante punto de la capital del país. En las imágenes que les vamos a mostrar a continuación se observan a los delincuentes. Ingresan con linternas, con todo tipo de herramienta, a pesar de que aquí en esta empresa hay una gran cantidad de computadores, electrodomésticos, elementos de valor venían solo por esta. La caja fuerte que la sacaron en una carretilla, pero cuéntenos más detalles, ¿qué fue lo que ocurrió con estos delincuentes aquí cuando ingresaron a la bodega? Bueno, al parecer estas son bandas organizadas, ya no es uno, ni dos, ni tres personas, sino esto ya se viene presentando hace varios días aquí en este barrio del Ricaurte. Y entraron entre unas seis y ocho personas por la carrera 27, 10, 65. Esto también se está presentando a los divididos cortes de energía que se están presentando en el barrio. ¿Por qué? Porque ellos no están avisando en ningún momento cuándo van a hacer los cortes de energía. Y esto nos ha cargado muchos problemas en este sentido. Y esos cortes de energía bloquean el sistema de las cámaras de seguridad, maquinarias, son también perdidas millonarias. Sí, señor. Claro, al irse la luz, pues queda bloqueado totalmente y queda desprotegida a las empresas. ¿De estos delincuentes qué más se sabe? ¿Venían en camionetas, ingresan por los techos, por diferentes puntos de la bodega? Al parecer ellos estaban haciendo un recorrido como a partir de las 11 de la noche por el sector del Ricaurte en la parte de arriba de la carrera 24. Y al parecer se estacionaron en ese sector y después de las 12 de la noche empezaron a rodear acá la parte de la empresa. Y se ubicaron en el paradero y al ver que no había nadie, ni policía ni nada, se subieron por la parte de la puerta. Y es que aquí, como podemos observar en las imágenes, los delincuentes llegan silenciosamente, pero en cuestión de segundos empiezan a través de escaleras humanas a ingresar por los techos, por donde podían. Aquí se metieron aproximadamente 10 personajes, todos con linternas y la caja fuerte. ¿Ellos rompieron dónde estaban? Sí señor, ellos al ingresar internamente a la empresa, ellos ubicaron, primero entraron dos personas y primero como que hicieron el estudio y al ver que no se percataron que había nadie por acá, entonces fueron y les abrieron a los otros para que ingresaran y violaron un candado que teníamos con una cadena y luego entraron a las oficinas para sacarse en la caja. El llamado que ustedes están haciendo aquí como víctimas, también como comerciantes del sector de Ricaurte, a la policía, a la alcaldía de Bogotá, a la Secretaría de Seguridad, ¿cuál es? Que haya más presencia de la policía acá porque a veces ellos prometen que van a estar haciendo rondas, pero la verdad es que no se cumple eso. Y también pues a la empresa de energía que esté muy pendiente acá del barrio para que por favor nos solucionen este problema de la energía. Y es que el hurto ocurrió muy temprano, siete de la noche. Sí, al parecer estuvieron toda la noche rondeando esto, pero el hurto fue como entre eso de la una y dos y media de la mañana. O sea, durante más de tres, cuatro horas estuvieron rondando. Sí señor. Pues es el llamado que están haciendo los comerciantes y las víctimas para los controles de la policía debido a que la actitud sospechosa de esas bandas rodeando el sector comercial pues tiene preocupados aquí al comercio del barrio Ricaurte. Pero también le piden a las autoridades que con los videos de las cámaras de seguridad se puedan identificar a los delincuentes y asimismo poder capturar lo más pronto posible a esta banda. Que al parecer también ya es reincidente en diferentes hurtos aquí en esta zona. Con esta información yo me despido y nosotros nos vemos en minutos con más aquí en Arriba Bogotá.